Música Nace en Sicilia, Italia, Ignacio Corsini, una de las voces más populares del tango, autor de canciones muy aplaudidas, como La Pulpera de Santa Lucía. Nace en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el pintor Leónidas Gambartes. Argentina formaliza la compra de los ferrocarriles a Gran Bretaña. Firman el acta, Sermonten Eddy, enviado inglés, y Miguel Miranda, presidente del Banco Central. El precio alcanzó los 3.000 millones de pesos moneda nacional. Nace en la ciudad de Rosario.